Otoño de 1939, el ausente viaja hacia su última morada a hombros de sus camaradas falangistas. Durante aquellos diez días de noviembre de 1939, la fúnebre comitiva que portan los restos de José Antonio Primo de Rivera camina desde Alicante, donde fue fusilado tres años atrás, hasta el Escorial. Recorren un país en ruinas, devastado por una guerra civil, que además ha causado miles de muertos, heridos, encarcelados y exiliados. El traslado del cadáver del líder y fundador de Falange Española se convierte en un monumental acto de propaganda en manos de los recientes vencedores de la contienda. Todo un símbolo de los nuevos valores que van a regir la España franquista que está dando sus primeros pasos. Una organización de y para las mujeres, la sección femenina de Falange va a jugar un papel fundamental en esa nueva sociedad. A su frente está la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera. Ella la va a impulsar, dirigir y sostener con mano firme durante 43 años, con el ejemplo y los ideales del hermano muerto siempre presentes. José Antonio, símbolo y ejemplo de nuestra juventud. Cuando en el horizonte de España alborea el bello resurgir que tú soñaras, repetiré tus palabras ante el primer caído. Que Dios te dé el eterno descanso y a nosotros nos lo niegue hasta que hayamos sabido ganar para España la cosecha que siembra tu muerte. José Antonio Primo de Rivera. ¡Gracias! Tía Pilar y Tío José Antonio eran los que más se parecían, de forma de ser. Entonces eso ya implicaba una unión especial entre hermanos. Hablaban, digamos, eran del mismo corte, hablaban el mismo lenguaje y tenían la misma visión del pasado, el presente y el futuro del país donde había nacido que era España. La política determinó la vida de la familia Primo de Rivera. El padre, el general Miguel Primo de Rivera, lideró una dictadura entre 1923 y 1930, cuando se vio obligado a dimitir. Su hijo José Antonio entró en política con el afán de reivindicar la figura paterna, que él creía vilipendiada. Iniciaba un camino en el que pronto le seguiría su hermana Pilar. José Antonio que era el mayor y que en cierto modo dirigía un poco toda nuestra cultura y nuestra formación, debido, como digo, en parte a las ausencias prolongadas de mi padre. Y para qué voy a contar de la inquietud política. Desde el momento en que nació la falaje, yo ya me metí en aquello, pero no porque fuera hermana de José Antonio, no, sino por un convencimiento pleno de que de allí tendría que venir la salvación de España en un momento. En que a semejanza de la dictadura, España iba también en declive, en desastre, en rupturas a causa de los separatismos y todas estas cosas. España ha venido a menos por una triple división, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos. Tras una inicial militancia en un partido monárquico, José Antonio Primo de Rivera fue derivando hacia posiciones inspiradas por el fascismo italiano de Benito Mussolini. El 29 de octubre de 1933 participa en un acto político en el madrileño Teatro de la Comedia. Allí proclama las bases ideológicas de la nueva organización que va a liderar, Falange Española. Su hermana Pilar y otras cuatro compañeras asisten al mítin. Ante su inmediato deseo de afiliarse, los responsables de Falange prefirieron que se integrasen en el SEU, su agrupación universitaria. Allí organizaron una sección femenina en 1934. Ni José Antonio ni la mayor parte de los falangistas estaban muy proclives a la participación de las mujeres. Entre otras cosas porque su idea o su ideal de mujer no era una mujer activa en política. De hecho, estaban en contra del sufragio femenino que había concedido la Segunda República y de la igualdad de derechos entre los sexos. Y ellas mismas asumen desde el principio que su labor tiene que ser una labor de apoyo a los hombres. En este caso, fundamentalmente, se les va a destinar a labores de apoyo a aquellos que han ido a la cárcel, visitarlos, apoyo moral a la familia de los que están presos. La sección femenina de Falange asume de inmediato labores de apoyo a las fuerzas que protagonizaron el golpe militar contra la Segunda República. En territorio gubernamental colaboran en sabotajes y ayuda a perseguidos o a quienes pretenden unirse a los sublevados. Porque, por ejemplo, en la guerra de la sección femenina han participado mucho, muy directamente, pero a través de, por ejemplo, de las enfermeras, no ayudando en el frente como guerreros, no, eso desde luego nunca, ¿eh? Pero como enfermeras, como atender a toda la sociedad a través del auxilio social, a través de... Nosotros dábamos confones con lo que se nos asignaba. Aún sin participar en operaciones militares, la sección femenina también sufre bajas. Estas caídas en la lucha, como ellas mismas las denominan, se convertirán en un referente para toda la organización. Serán constantemente recordadas como un ejemplo para las mujeres de la sección femenina. Paulatinamente van adquiriendo más protagonismo en las labores sanitarias y de asistencia a los soldados y a la población civil. Me acuerdo, íbamos uniformadas, con unas camisas y unos delantales que nos cubrían mucho. Y luego dábamos de comer allí en el comedor y luego íbamos a darlo a los pobres por las casas. Los que no podían ir, íbamos por las casas. Tras llegar a Salamanca en el otoño de 1936, Pilar Primo de Rivera se pone de inmediato al frente de la sección femenina. Quiere hacerla responsable única de la labor asistencial en el bando sublevado, aunque implique el detrimento de otras organizaciones femeninas. Pilar, que siempre habla de que las mujeres actúen de un modo callado, sin que se note en la retaguardia, es una mujer que siempre pelea por quedarse con el control absoluto del mundo femenino. Lo pelea durante la guerra, con auxilio social y con frente y hospitales, que era de las mujeres carlistas. Va a saber mover muy bien, jugar sus cartas, digamos, mover los hilos que tenía que mover. En 1939, Pilar Primo de Rivera terminará logrando que Franco asigne a la sección femenina también el control del servicio social. Con él se pretendía que las mujeres cumpliesen un periodo de trabajo obligatorio en labores asistenciales. Este afán de protagonismo es entendido por Pilar como la mejor forma de llevar adelante la ideología falangista. Se siente, digamos, la depositaria del legado de José Antonio y la que tiene que llevar el estandarte de ese pensamiento. Pilar fue, yo creo, una mujer bastante práctica. Práctica en el sentido de ver siempre cuál era el mejor modo de servir a la causa que había convertido en la inmotiv de su vida. Ella siempre quiso ser como el gozne, el eje de unión entre franquismo y falange. El decreto de unificación proclamado por Franco en abril de 1937 pone a Pilar y a todo el falangismo ante una difícil disyuntiva política. Bajo el nombre de Movimiento Nacional, Franco decide unificar las distintas fuerzas políticas que apoyaban el alzamiento, desde el carlismo al propio falangeismo. La verdad es que nos cayó mal. Pero estábamos en plena guerra y la guerra había que ganar. Entonces, por otro lado, las cosas como son, Franco, que en sí no traía doctrina personal ninguna, recogió todo lo que pudo de la doctrina de la falange y lo estableció como doctrina del régimen que nacía. Pilar terminó por aceptar la unificación y a Franco como nuevo jefe absoluto, bien porque creyó que era la única forma de implantar las doctrinas de su hermano o bien por puro pragmatismo. El caudillo incluyó a Pilar en el Consejo Nacional del Movimiento, órgano consultivo del nuevo régimen que acabaría ganando la guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Apenas un mes después de terminada la guerra, la sección femenina organizó un gigantesco acto de homenaje a Franco y al ejército victorioso. Con él, Pilar y sus colaboradoras también querían manifestar que se podía y se debía contar en el futuro con la sección femenina. Se eligió Medina del Campo para celebrarlo por su relación con la vida de la reina Isabel, pues era tradición que había dictado su testamento en el cercano Castillo de la Mota. La reina católica y Teresa de Jesús serían elegidas por la sección femenina como referentes simbólicos de su forma de actuar. La ofrenda al caudillo de productos de todas las regiones españolas por parte de las chicas de la sección femenina fue otro de los momentos culminantes de aquel acto. La guerra se había ganado. Ahora quedaba enfrentarse a lo que el ideólogo falangista Dionisio Ridruejo denominó como la revolución pendiente. Construir el nuevo Estado nacional sindicalista. Y la sección femenina iba a tener un papel protagonista como responsable de incorporar a todas las mujeres españolas a esa tarea de reconstrucción, siempre a las órdenes de Franco. Y camaradas, hoy vais a escuchar la voz de vuestro jefe. La misma voz que ha ordenado más de 100 batallas victoriosas viene ahora a hablaros a vosotras. La que escucha en atónitas las naciones viene a deciros hoy cuál es vuestra misión de mujeres dentro del movimiento. Por lo tanto, abrid vuestros sentidos para que no perdáis ni una sola de sus palabras ni uno solo de sus gestos. Y nada mejor que este ambiente castellano para un acto de esta naturaleza. Al lado de los viejos muros que contemplaron los últimos instantes de la reina Isabel, en estas llanuras dilatadas, que no cerca el horizonte ni la ambición nada, y parece sentirse todavía galopar los caballeros de la reina Alcensa. El gobierno cedió a la sección femenina el castillo de la Mota para que lo convirtiera en escuela mayor de formación de sus mandos. La organización femenina fue la encargada de allegar fondos y conseguir medios para la reconstrucción del ruinoso edificio. Asimismo, participaron activamente en el diseño, desde sus dependencias a su mobiliario, hasta convertirlo en todo un ejemplo arquitectónico de aquel sentido ascético y militar de la vida que preconizara José Antonio Primo de Rivera. Se llamaba Escuela Mayor de Mandos, luego fue de formación José Antonio, y luego la gente normal y corriente lo conocía por el castillo de la Mota. Claro, si no pertenecías a la sección femenina, pues no sabías que era la escuela mayor de formación, pero el castillo de la Mota lo conocía todo el mundo. El castillo de la Mota siempre fue la casa madre, como si dijéramos, de la sección femenina, y aquí tenían toda la vista puesta en el castillo de la Mota, pero luego había otros centros y se fueron formando muchas escuelas. Desde 1942, las sucesivas promociones de mandos que irán pasando por la Mota atenderán a un plan formativo que se ajusta a la misión que ya Pilar había explicitado en una circular a su organización en 1939. En ella explicaba que, ahora viene la labor callada y continua, que no nos traerá más compensación que el pensar cómo, gracias a Falange, las mujeres van a ser más limpias, los niños más sanos, los pueblos más alegres y las casas más claras. No quería ser, quizá, una gran asociación femenina de masas. Ella quería instruir a la mujer, quería tener controlada esa educación de la mujer, pero prefería siempre el ser un grupo minoritario, una élite dirigente minoritaria, que encarnaba los afanes de una masa que no era capaz de defenderse a sí misma. En 1951, abrirá sus puertas la Segunda Academia de Ámbito Nacional de la Sección Femenina, la Escuela Nacional de Instructoras de Juventudes Isabel la Católica. La acogen los muros del Castillo Palacio de Magalia, en la localidad abulense de las Navas del Marqués. La sección femenina lo acondicionó a imagen y semejanza de la mota. Allí se formaban las mujeres, que luego se encargarían de impartir educación política y social, además de ciencias del hogar y educación física. Este cuerpo de instructoras se extenderá por el territorio nacional para llevar a centros educativos, albergues, escuelas hogar o centros culturales las directrices de la sección femenina. Las instrucciones de lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, vienen siempre emanadas desde la central y el elemento último de esa estructura central siempre es Pilar, que es la que está en la parte alta de la pirámide jerárquica. Las directrices, las consignas, etc., emanaban directamente de Pilar Primo de Rivera, que era quien a través de sus discursos, a través de sus escritos o eventualmente a través de otro tipo de documentos, indicaba qué era lo que había que hacer, cuál era el camino para hacerlo y exactamente a dónde llevaba todo ese esfuerzo. El planteamiento de ella era un planteamiento eminentemente laico, con otro tipo de motivaciones, pero sí era esa idea, una misión en la vida. Al ser una persona tan humilde, pero no humilde, sino humilde, profundamente humilde, es decir, que ella misma no se ha dado importancia, sino que lo que tiene importancia es la labor del equipo, la labor del equipo que ella... Entonces, lo de si es o no ella el falangismo es personalizar demasiado a una persona que no se quería personalizar. Pilar en esas reuniones era como una madre para nosotras. Nos decía que teníamos que comportarnos, que teníamos que jugar con educación, que no teníamos que perder los estribos nunca, que teníamos que saber comportarnos, y que perder o ganar daba igual, que lo importante era que hiciéramos el deporte y que demostrásemos que la mujer se podía hacer deporte y seguir sin perder la feminidad. Como señala la historiadora Kathleen Richmond, los mandos de la sección femenina, formados en la moto Omagalia, estaban unidas por el sentimiento de saberse parte de la selecta minoría joséantoniana que dedicaba su vida a la causa, educar a las mujeres españolas en los valores que preconizaba la falange. El modelo de mujer que la sección femenina plantea, cómo tienen que ser las mujeres españolas, en realidad no es una novedad, en realidad es la recuperación del estereotipo femenino más tradicional, porque ellas hacia dónde van o lo que plantean que las mujeres deben de ser, es buenas madres y buenas esposas como elemento esencial. Es la mujer que no habla, es la mujer sumisa, es la mujer que trabaja en silencio, es la mujer que se sacrifica, es la mujer que vive para los demás, es la que renuncia a su propia vida para ponerla al servicio del hombre que se supone que la ha elegido y al servicio de los hijos, es la que atiende el hogar, es la que plancha, la que cose, la que hace todas estas cosas no porque sea necesario, sino simplemente para que el hombre esté contento y no tenga que preocuparse de nada. Esa imagen de las mujeres que debía ser una imagen recatada, que debía ser una imagen que en ningún momento fuera o pudiera parecer provocativa ni incitadora de pecado o similar, y eso hacía referencia no solamente al vestido, sino a la manera misma de estar, a la forma misma de estar en el mundo. El papel de la mujer era un papel de invisibilidad, entonces tu forma de comportarte no tenía que ser llamativa, chillona, sino recatada en todo ello. Esa mujer con toda esa capacidad y con toda esa capacidad de dar matices y de enriquecer un proyecto social y un país y una sociedad, la mujer es pilar de su hogar, por supuesto que sí, pero no como nos lo pretenden a lo mejor vender, de que si mujeres ñoñas o amas, no, 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 pilar profundo, fundamental y sólido de la familia y de la sociedad. El régimen triunfante en 1939 insistió en que las mujeres reconquistasen el hogar, en palabras del propio Franco. Lo hacía tanto por motivaciones ideológicas como económicas y demográficas. Por un lado, se trataba de distanciarse del anterior periodo democrático. Consideraba nefasta tanto su legislación en favor de que la mujer tuviera horizontes más allá del hogar, como su negación de los valores cristianos y de la familia tradicional. Por otro, estaba el acuciante problema demográfico derivado de la contienda y la alta mortalidad infantil. En ese trabajo de reconstrucción física y moral del país, el franquismo concedió a la sección femenina un papel primordial. No creo que haya habido nadie en España reconocido por hombres muy importantes que haya hecho tanto por la mujer en la cuestión de derechos reconocidos, en la cuestión de darles facilidades para su promoción, en todas estas cosas, más que la sección femenina. Ahora, lo que no ha hecho tampoco la sección femenina es olvidar a lo loco que una de las principales funciones de la mujer es la familia y la maternidad y la responsabilidad de los hijos menores. La conclusión de la dictadura siempre era confórmate con lo que tienes, que eres la reina de la casa. Esa era una frase repetida constantemente. Eres la reina dentro de casa. Y ese es tu rol y esa es tu función. Y si hay dentro de la casa donde eres la reina problemas, adáptate, confórmate, trágalo. Este era el mensaje. Fue una labor de ayuda. Fue una labor brutal de ayuda, perfectamente organizada, con una base muy sólida y sin media tontería. La sección femenina lo que hizo fue abrir un abanico de posibilidades. Según la capacidad y la vocación de cada una, lo que dio es abrió un abanico que no existía. Y dijo, vamos a formar. Y encima lo hicieron gratis. Fue la gran oneje que cualquier gobierno de cualquier país del mundo sueña, porque es gratis. Encima no les cuesta un duro, encima enseñan a todo el mundo a leer, a coser, a ser empresarias. Gratis. El servicio social encarna perfectamente al principio lo que la sección femenina quiere que sea la participación de las mujeres. Primero, adoctrinamiento. Y luego, servicio a la comunidad. Gratuito. No es que la sección femenina fuera un partido político al que se apuntaran las personas voluntariamente. Es que no teníamos más remedio. Yo tuve que hacer el servicio social para sacar el pasaporte. Se necesitaba el permiso de la sección femenina cuando habías cumplido este requisito, o bien necesitabas el permiso del marido. El servicio social fue probablemente el ejemplo de mayor alcance de la intervención de la sección femenina en la vida de las mujeres de la España franquista. Lo que comenzó siendo una solución de emergencia, allegando mano de obra femenina gratuita a las urgentes necesidades provocadas por la guerra, se transformó radicalmente con la paz. Su afán fue dotar a las mujeres de una educación total, tal y como la sección femenina la entendía. Esto suponía que, amén de la obligada doctrina política, impartiesen a las cumplidoras materias domésticas y educación física en sus escuelas de hogar y centros locales. También pasaban un periodo de prácticas colaborando en alguna labor asistencial. Con el paso de los años se acabó convirtiendo en un enojoso trámite que algunas jóvenes solventaban con la entrega de una canastilla que podían haber cosido ellas o no. Lo que parece no flaquear es el ánimo de mandos, instructoras y afiliadas a la sección femenina. En sus centros de formación de la mota o en el castillo de las navas, aprenden que están allí a fin de prepararse para ponerse al servicio de la nación. Conforme a su ideología nacional sindicalista, es la tarea más meritoria que puede emprenderse y que exige entrega y sacrificio personal. Dentro de la instrucción que reciben, la religión ocupa un puesto de privilegio. No en vano, José Antonio había definido el servicio a la falange como religioso y militar. La religión, que fue una cosa que estuvo ya muy vinculada. Luego la idea de España, España sobre todo. Y luego la sección femenina, la propia sección femenina. No sé cómo decirte, es que estábamos aquí por la sección femenina. Pues significaba, pues lo que para, como voy a la iglesia con esa fe, pues una fe grande. Lo primero en la doctrina de José Antonio, por supuesto. Todas las delegadas y las mayores nos inculcaron en eso y lo veíamos de lo más natural, todo. Todo en la mayor sencillez y humildad. Y lo mismo que en el Evangelio nos dicen y en nuestras creencias, pues esto era la sección femenina para nosotras. Al contrario de lo que ocurra en Italia, la sección femenina siempre se va a llevar bien con la iglesia. De hecho, el único grupo en el que permiten a su mujer en militar a parte de la sección femenina es en la acción católica. Porque asumen también todo ese ideal o toda esa corriente o sustrato ideológico católico que está apoyando y que es una de las bases del ideal tradicional de la mujer y ha sido una de sus bases desde tiempo inmemorial, a lo largo de los siglos. Sobre todo en la formación de la persona, eso sobre todo, en su formación política, religiosa, en su formación como persona, en su exigencia, en su rigor, siguiendo todo esto a José Antonio, que era un rigorista tremendo, lo que creo más importante ha sido hacer a la persona, a las miles y millones de personas que hemos hecho durante tantos años. Los postulados religiosos van a resultar decisivos en cómo va a enfocar la sección femenina otra de sus columnas vertebrales, la educación física para las mujeres. Los viajes a la Alemania nazi y documentales allí producidos inspiraron a la sección femenina a la hora de diseñar sus propios planes de formación deportiva femenina. Comparten también con los nazis la vinculación entre una buena forma física y la salud maternal. El objetivo es tener madres fuertes, que den hijos sanos a la patria. Así pues, el componente lúdico del deporte es orillado, pues lo que se busca con su práctica es favorecer la salud física y mental de las mujeres. Se cuidaron también de buscar ejercicios físicos adecuados a la feminidad como ellas la entendían, desde el punto de vista técnico, pero también moral. Se decantaron por la gimnasia y la danza, así como por un reducido número de deportes competitivos, natación, esquí, balonmano, balonbolea o hockey. La sección femenina puso especial esmero en que la práctica de los deportes no resultase provocativa. Y eso las llevó a una improba tarea de emisión de toda una serie de documentos circulares, etc., donde mientras por una parte se alentaba la actividad deportiva, por la otra parte se daban instrucciones claras, instrucciones detalladísimas sobre cuál debía ser en todo momento la vestimenta para mantener esa idea del recato. La jerarquía que se explica, lo que no veía con buenos ojos, es que se jugase con pantalones. Teníamos que llevar faldas, pantalón, que pesaban una barbaridad y eran incomodísimas, pero jugábamos. Bajo el impulso de la sección femenina, se van a multiplicar los equipos de distintos deportes que compiten en ligas nacionales. Frente a los que ven en sus ideas y sus actitudes una contradicción entre el modelo de mujer que defienden y su propia forma de actuar, los mandos de la sección femenina oponen la situación excepcional que vive España. La excepcionalidad era un argumento recurrente. La situación es excepcional y luego, como es excepcional, pues hay que tomar medidas. Eso se lo aplicaban a sí mismas. Nosotras tenemos que velar para que todo eso se haga y por tanto nuestra misión es una excepción y sobre todo ellas también lo aplicaban a las mujeres, porque después se da la circunstancia de que aunque ellas propugnaban que las mujeres tenían que estar en el mundo de lo privado, claro, también es verdad que había muchas mujeres que por las circunstancias de la guerra habían quedado viudas, mujeres que necesitaban defenderse fuera, salarios que eran necesarios, entonces ellas mismas velaban e incluso tuvieron algunas iniciativas legislativas destacadas al respecto para que las condiciones de la mujer en el mundo laboral fueran mejores, porque ellas entendían que si las circunstancias se hacían tan excepcionales que era necesario, entonces sí que una mujer podía salir. El alcalde hace saber que se convoca reunión de todos los vecinos de esta villa a las ocho de esta tarde por motivo de la llegada de la cátedra de la sección femenina del movimiento. Las cátedras ambulantes fueron una iniciativa de la sección femenina, ciertamente basada en el afán de adoctrinamiento y sobre todo en el afán de adoctrinamiento de la mujer rural, porque también en la sección femenina está la idea de la mujer rural como la mujer que guarda las esencias femeninas por naturaleza, porque no ha sido contaminada por los vicios de las ciudades. Pero además de formarlas en ese ideal, las cátedras ambulantes también van a hacer una labor de alfabetización entre las adultas. ...provincias donde no se dispone de cátedra ambulante que contribuyen a abrir nuevos caminos a la esperanza. Franco fue bastante listo porque pensó es un asunto del que ya no me tengo que ocupar, que se ocupe Pilar. A la sección femenina le dio el trabajo de cuidarse de las mujeres y de adoctrinar a las mujeres y a las personas que adoctrinaban a las mujeres o que educaban a las mujeres de cuál era su papel en la España de Franco. Por tanto, si tengo unas bien adoctrinadas madres, tendré unos bien adoctrinados hijos y cuando lleguen al colegio no les va a resultar raro que allí los profesores de educación política les digan lo que les tienen que decir. Por tanto, nos estamos asegurando por generación en la continuidad del régimen. ...con la campaña educativa emprendida por la Comisaría de Extensión Cultural. Es que por encima de las banderas, por encima de los partidos políticos, estaba el ser humano y lo que necesitaba en un momento adado, en un momento circunstancial de la historia de España. Y ahí estaban las mujeres en la sección femenina, ayudando. Y para hacer eso hay que estar hecho una pasta muy especial y tener un corazón muy limpio. Cuando abandonaban los pueblos, las profesoras de las cátedras ambulantes también se llevaban consigo un importante bagaje de conocimientos sobre la cultura tradicional. Con ellos, la sección femenina va a construir uno de los pilares básicos de su actuación, la promoción del folclore patrio a través de sus grupos de coros y danzas. Amén de un buen complemento para la actividad deportiva, la sección femenina veía en esta labor de recuperación una crucial dimensión cultural y nacionalista. La música tradicional en los grupos de coros y danzas hicieron como una polea de transmisión de la ideología franquista muy útil porque bajo una idea inocente de las danzas había toda una ideología. Y esa ideología se transportaba muy bien incluso fuera de España vestida inocentemente con los trajes populares y regionales. Y detrás de eso había todo un aleccionamiento y un adoctrinamiento y una propaganda política. Pero la gente no se ponía tan a la defensiva. Es decir, donde no llegaban las consignas puramente franquistas sí que llegaban de una manera inocente para encauzar, dirigir todas esas palabras que tienen dobles lecturas todas esas cosas a través de algo muy visual, muy bonito y aparentemente muy inocuo como era bailar. Si se recuperaba la música tradicional era para evitar esos bailes de moda tan nocivos que conducían al pecado. Si se recuperaba la música tradicional incluso la música religiosa con base en gregoriano o las canciones populares pues era para evitar esas otras canciones que van contra las virtudes que tiene que tener la mujer las virtudes femeninas y para mantener unido ese sentimiento de pertenecer a una misma tierra de los distintos puntos de España donde se forman esos coros y danzas. A partir de 1940 un recién creado cuerpo de divulgadoras de la sección femenina se encargó de la recogida de canciones y bailes en todo el ámbito nacional. El resultado de ese trabajo de campo se publicó de inmediato. Este fue el punto de partida para la creación de los grupos de coros y danzas. La labor de recogida de datos y la actuación de los grupos en actos oficiales y concursos de folclore se expoleaban mutuamente hasta adquirir una enorme relevancia en la labor general de la sección femenina. En su favor contaba con la amplia y eficaz estructura de la organización liderada por Pilar Primo de Rivera. Las cátedras ambulantes es decir las labores de sección femenina en cuanto a educación y formación de las mujeres del campo les obligaban a estar constantemente en el pueblo. Y eso hacía que fueran unas usuarias de primera mano de estos informantes para trabajar luego con ellas. Yo contaba las cosas y eso lo rellenaban en la provincial. Pero no ponían nuestro nombre porque habíamos salido todas ya. Éramos doce por los pueblos. Doce chicas del grupo provincial por los pueblos recogiendo bailes. O sea que hasta que no venían del campo no se hacía la reunión en donde la alcaldía. Entonces allí nos reunían y allí nos bailaban. Pues veíamos que todos hacían los mismos pasos y que todos lo hacían bien pues siempre escogíamos el paso pues del más joven. Yo iba cogiendo de todos el paso era igual del más joven y entonces al hacerlo yo yo decía así o hay que saltar más. La formación de estas mujeres era tan escaso casi como podemos decir lo que se tiene hoy. Además eran muy jóvenes con lo cual su nivel de formación era bastante reducido en otros aspectos. Por supuesto no contaban con los avances tecnológicos que tenemos hoy es una limitación que había hasta hace muy poco tiempo de irte con el casete o con la cámara a poder grabar y lo único con lo que tenían que contar era con unas tarjetones que les daban impresos en las que tenían que rellenar todos los campos y que en la mayoría de los casos pues intentaban hacerlo con buena voluntad pero con falta de rigor y con falta de formación. José Antonio definió la España con la que soñaba como una unidad de destino en lo universal que elevaba a un estado superior las diferencias regionales tan dañinas según él en el pasado. En consonancia con este pensamiento la sección femenina entendió el estudio y recuperación de la tradición folclórica española como una forma de reconocer la diversidad de España sin que se viese resentido el vínculo primordial de la patria. El lema José Antoniano Hagamos la unidad entre los hombres y las tierras de España se convirtió en la base doctrinal sobre la que se asentó todo el trabajo de los grupos de coros y danzas de la sección femenina. La sección femenina es la parte final del romanticismo del siglo XIX que toma lo popular como una base de creación cultural y estética. Entonces ellas simplemente siguen esa creación que ya lleva 50 o 60 años cuando ellas toman el poder y lo único que hacen es perpetuarla. Pero no hay una ruptura brusca digamos ellas inventan un modelo siguen con la misma forma en la que se traslada al escenario los materiales desde hace 30 o 40 años. Hay un debate pero para ellas y dentro de su propia coherencia no hubo ningún conflicto a la hora de manejar estos materiales. Es más en las regiones más autonomistas Galicia, País Vasco y Cataluña ya había una tradición bastante larga de grupos de folclore y sección femenina lo único que hace es prestarles el escudo o prestarles la estructura de concursos pero muchos de estos grupos siguieron siendo los mismos que antes de la guerra civil por lo tanto seguían teniendo las mismas señas identitarias que tuvieron antes más acalladas más apaciguadas pero evidentemente no desaparecidas y así se mantuvieron hasta que al desaparecer la dictadura pues recuperaron de nuevo su estructura cultural más nacionalista más reivindicativa y ahí siguieron. La actuación de los coros y danzas se convirtió en parte ineludible de cualquier acto político organizado por el régimen. También se popularizaron los concursos en los que distintos grupos competían por hacerse con un galardón. Estos concursos eran presentados como actos culturales en los que mostrar el orgullo por la diversidad de la nación. Yo creo que eran simplemente actos de afirmación patriótica todos esos concursos nacionales porque además había una cosa que al franquismo le importaba mucho y al franquismo y en este caso a la directora a la principal cabeza que era Pilar Primo de Rivera que más que la cálida era la cantidad. Muchas veces no importaba tanto las danzas o los cantos cómo se recogían la documentación sobre ellos qué importancia tenían sino que lo que querían era que hubiese muchos. De forma un tanto inopinada los coros y danzas se convirtieron en un instrumento del régimen cara al exterior. En 1948 la sección femenina organizó una gira de sus mejores grupos folclóricos por Argentina y Brasil. La buena acogida que tuvieron les convirtió a ojos de los políticos en excelentes embajadores que abrían puertas e incluso reavivaban sentimientos patrióticos en los exiliados. Los teatros llenos ya por cinco días antes de llegar nosotros a París ya estaban los teatros vendidos todos. Bueno pero de muchos españoles en la gallina nos empezaron a gritar Franco a Sassán y aquello nada la policía se los llevaba seguíamos bailando y todo. Al final ya no decían nada ya se quedaban viendo y hasta lloraban de ver bailar España. De alguna manera convertir a quienes estaban en los coros y danzas en embajadores de la cara amable de esa España a la que nuestros vecinos de la época con no poca razón pues no venían precisamente con buenos ojos. Entonces de alguna manera a través de los coros y danzas podríamos pensar que se intentaba dar otra imagen. Yo creo que si hubiese que resumir los pros y los contras que a lo largo del tiempo han tenido coros y danzas y sección femenina en general podríamos recurrir perfectamente a la cultura tradicional a una sentencia a un proverbio a un refrán a como lo queramos llamar y es que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Cuando se encamina hacia su final la década de 1950 se comienzan a vislumbrar cambios profundos en España y por tanto también en el universo femenino. En 1956 la ONU acepta por fin a España como nuevo miembro. Las fronteras ven entrar cada vez más turistas y con ellos nuevas ideas y formas de vida. En 1959 se pone en marcha un plan de estabilización que deja definitivamente atrás un país rural aislado y autárquico de penurias y cartillas de racionamiento. Los valores doctrinales asociados a la guerra civil son sustituidos por otros que se adaptan mejor a los nuevos entornos económicos y políticos. La sección femenina se vio enfrentada al particular reto de mantener su doctrina falangista original y adaptarse a una España cada vez más próspera y menos excepcional. La sección femenina debía renovarse o morir dijo Pilar Primo de Rivera a sus afiliadas en un discurso de 1956. Así pues trataron de adaptarse a las nuevas generaciones de mujeres abriendo el abanico de actividades que impartían desde las cátedras ambulantes o en sus centros de enseñanza. Su iniciativa más ambiciosa tuvo lugar en 1961 cuando fue aprobada su propuesta legislativa en favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Es una ley por un lado enormemente progresista para su tiempo pero al mismo tiempo manteniendo unas actitudes tradicionales que chocan con esos aspectos progresistas porque es una ley que entre otras cosas propone la igualdad de salario entre el hombre y mujer a igualdad de trabajo pero que en cambio sigue manteniendo una serie de carreras prohibidas a las mujeres como en la magistratura como en la judicatura o como en la carrera militar. La preocupación mayor de la sección femenina es que la mujer se centre porque indudablemente la mujer en estos momentos tiene que trabajar tiene que estudiar nosotros mismas hemos promovido la ley de los derechos de la mujer pero entendemos que por encima de todas estas cosas para la mujer casada lo primero es la vida familiar y es la vida de matrimonio y es el cuidado de los hijos y que lo demás es secundario o sea que si tiene que trabajar debe trabajar pero sin perder lo primordial que es eso. No supusieron ningún elemento de transformación y yo llamo elemento de transformación ser una organización con las ideas políticas que quisieran pero con una idea feminista mínima de decir nosotros aquí estamos para emancipar a las mujeres y para que las mujeres avancen en la igualdad real eso no lo hicieron en absoluto la sección femenina. En 1959 el gobierno franquista toma una decisión que quizá supuso para Pilar Primo de Rivera la prueba más clara de que ya no se valoraba la ideología falangista a la que ella había entregado su vida. Veinte años después de su primer traslado hasta el monasterio de San Lorenzo del Escorial Pilar volvía a integrar un cortejo tras los restos mortales de su hermano José Antonio. Esta vez su destino era la recién terminada Basílica del Valle de los Caídos. Como ya hiciera con el decreto de unificación o con la ley de sucesión que nombraba a Juan Carlos de Borbón sucesor de Franco Pilar terminó plegándose a los deseos del caudillo. Llevarse a José Antonio al Valle de los Caídos suponía de alguna manera desvincular el falangismo del glorioso pasado imperial español una unión que había encarnado el enterramiento de Primo de Rivera en el Escorial. La antigua lápida de José Antonio en el Palacio Escurialense quedó depositada en la capilla del Castillo de la Mota. Qué mejor lugar que el edificio más emblemático de la sección femenina y la organización que con más ahínco había trabajado por la revolución falangista que él imaginara. Y así continuó hasta 1977. Entonces el gobierno Suárez decidía disolver la sección femenina. Pilar Primo de Rivera abandonaba un puesto que había ocupado de forma ininterrumpida durante 43 años. Y vivimos la desaparición con pena con tristeza pero qué íbamos a hacerle no podíamos hacer otra cosa. No tuvimos que hacer a ello y a ver, adelante. Y de hecho seguimos llevando muchas cosas con la idea de la sección femenina. Yo hago muchas cosas porque la sección femenina me lo inculcó así cuando era jovencita o algo. Para la sección femenina la mujer era un apéndice del hombre. Está dicho y así nos lo enseñaron la mujer tiene una inteligencia distinta de la del hombre. La mujer no tiene por ejemplo inteligencia para afrontar los problemas intelectuales los problemas conceptuales no tiene ninguna capacidad. La mujer está hecha para obedecer la mujer está hecha para servir la mujer está hecha para estar a las órdenes de alguien y en eso nos decían puede cumplir una función tan importante como el hombre. La sección femenina nació por una necesidad puntual en un momento dado en la historia de España que fue un momento dado muy conflictivo y entonces fue una necesidad puntual entonces esta labor de servicio se fue desarrollando a través del tiempo según las circunstancias del momento entonces a partir de ahí se fue reconstruyendo todo se hizo una amalgama perfectamente estructurada con una base muy sólida siempre con un espíritu que el espíritu es lo que fue el eje que es lo que permaneció a lo largo de todos los años entonces creó un espacio que la mujer necesitaba existencialmente. Nuestra vida ha sido una total participación en los problemas de España no nos pesa nada de lo que hemos hecho para esto hemos tenido que renunciar a muchas cosas que quizás tampoco la gente lo valora cada uno tiene su alma en su armario cada uno tiene y ha podido tener su vida privada cómoda agradable deseada y también ha sabido que renunciar no nos es que renunciar no es Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah.